Con la firma de un acta de compromiso de gestión entre la gobernación del Cesar, Contraloría General de la República y representantes de la veeduría ciudadana, la ejecución de los trabajos de rehabilitación y pavimentación de la vía Codás y Aguas Blancas dejará de ser un detrimento patrimonial y se salva una inversión de 75 mil millones de pesos. Bueno, esta es una iniciativa que nos permite salvar los recursos de un detrimento. Esta fue una vía que se contrató inicialmente con unas especificaciones de vía terciaria que a la vuelta de su puesta en funcionamiento iba a causarnos problemas por el deterioro de la vía. Son cerca de 75 mil millones de pesos que estaban en riesgo. Y cuando llegamos al gobierno el año pasado, encontramos el proyecto en ejecución. Y al mismo tiempo el dilema de saber que los estudios nos daban mayor proyección de tráfico pesado en la vía y que teníamos que buscar una solución. Y creo que es donde fue muy importante la reforma constitucional que le permitió a la Contraloría hacer control preventivo, hacer acompañamiento a las obras públicas. Y ahora esa iniciativa nos permite poder encontrar también un sustento que nos dé mayor tranquilidad a la hora de avanzar en esta iniciativa. El compromiso establece que el contrato 2019-02-14-25 cuenta con las condiciones que la caracterizan como vía secundaria ya que proviene de una cabecera municipal y que conecta con una carretera de primer orden. Ante ello cambian los anchos y espesores de la infraestructura. Este proyecto no incluyó todo lo relacionado a las obras hidráulicas de los bases de agua, de los box culverts y tampoco incluyó dos puentes muy importantes que le iban a dejar como una vía inconclusa. Entonces, por ese lado celebramos porque con esta iniciativa estamos hablando de 75 mil millones de pesos que se están salvando. y bueno, hemos dispuesto la posibilidad de pasar de una carpeta asfáltica de 7 centímetros a 10 centímetros y una amplitud de la vía en el ancho que va de 8 metros inicialmente a 9,3 metros de ancho. Son 29 kilómetros que serán intervenidos, un tramo vial que beneficiará a los habitantes de Becerril, las aguas de Ibirico, Codazzi y toda la región, fortaleciendo la conectividad, competitividad y dinamismo en el flujo vehicular y a su vez impactando positivamente la economía del departamento. Si el contratista la construye como estaba inicialmente, con los 75 mil millones y la vía se dañaba a la vuelta de los dos años o tres años, a él le iba a tocar responder por la estabilidad de la obra y era donde había un riesgo de un litigio bastante grave y preocupante y gracias a la intervención de la Contraloría, hoy tenemos más claridad para poder invertir los recursos y cambiar la especificación de la vía de tercer nivel a una vía secundaria que conecte contra la vía de la Ruta del Sol. Serán sumados cerca de 30 mil millones para finalizarla y entregarla en septiembre de la presente anualidad. Para esta misión, la Administración Departamental solicitó acompañamiento de la Contraloría General de la República y al respecto, el Coordinador General de la Unidad de Regalías, José Freddy Arias, informó. Bueno, yo creo que lo importante aquí es que las horas se hagan bien. No tuvimos la oportunidad en el mes de diciembre de acompañar al señor Gobernador y a la Administración Departamental en esta vía. Hoy en día tenían la inquietud frente a adicionar recursos. Como decía el señor Gobernador, no es fácil hablar de un proyecto que valía 73 mil millones y hoy vale 107 mil millones de pesos y se requería, digamos, el acompañamiento del ente de control para, de alguna forma, blindar esa inversión de nuevos recursos. La Contraloría en su control preventivo, concomitante, el acompañamiento que le viene haciendo a las obras, pues vimos con muy buenos ojos esa posibilidad de pasar una vía que era categoría 3 a categoría 2, con unas especificaciones obviamente mucho más robustas para el tráfico que requiere el sector Peña, Agua Blanca, Codazzi y todo lo que va a mover este sector de acá lo vimos como un gran polo de desarrollo y por eso vinimos a acompañar. Esto no quita que obviamente la Contraloría siga cumpliendo su función de vigilar, de controlar, de mirar que las obras queden con buena calidad, que se entreguen en los tiempos, que no haya ningún tipo de detrimento patrimonial. Nuestra función es cuidar los recursos de los colombianos y yo creo que esa función se ha venido cumpliendo a través de la cantidad de funcionarios que tenemos a lo largo y ancho del país. Les decía yo, solo regalías, tuvimos aquí hallazgos por más de 60 mil millones de pesos el año 2020 y poco a poco digamos que vamos haciendo presencia, no solamente acompañando para que las obras se hagan, sino también tratando de castigar a los que se están ganando con la plática de los colombianos. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.